Ah, esto es de Sky, ¿no? Me lo estáis spameando, loco A ver, ¿qué es algo de la previa? ¿Qué ha dicho mi o qué? Necro ha ido a la previa hace mucho Me... Me pongo bastante pepo shy Hablando con Necro de que venga a algún sitio ¿Por qué? Me da vergu Me sabe mal, tío Es que hay, hay que espabilar Te va a comer la puta vida, ¿eh? Con esa actitud de malito Hostias, pregúntamelo Te voy a mandar a tomar por culo, puede que sí, seguramente Pero, coño, mínimo dímelo, ¿no? Yo qué sé Claro, por lo menos dímelo, joder A ver, a mí no me importa ir Esto es como los periodistas Si necesitan visitillas O unas apps, dímelo y me acerco Loco No No Gracias.